Y bueno, se viene un partido durísimo en Jovita, pero bueno, no está todo escrito, no está todo dicho en el fútbol, así que vamos de la mejor manera. Juventud siempre se caracterizó, por lo menos este año, de jugar mejor de visitante que de local. Sí, sí, como vos decís Raúl, siempre Juventud y más este medio campeonato ha jugado mejor jugando de visitante. De local nos ha costado muchísimo, pero bueno, uno está con la fe intacta, como te dije, en el fútbol no hay nada escrito, las posibilidades están, pero bueno, vamos a tratar de trabajarlo el partido de la mejor manera para ver si podemos revertir esto. Sí, vamos a tratar de por lo menos traernos el resultado que nos convence, que por lo menos ganar por la mínima, así que estamos preparándonos todos para eso. Te hicieron una pregunta el otro día, ¿no hay diferencia entre el primero y el último? No, creo que todos estos partidos no se va a ver, o es casi imposible que se vea la diferencia realmente. Nosotros acá cuando jugamos en ninguno de los dos partidos hubo diferencia, a lo mejor en el primero tuvimos nosotros más situaciones que comparado al segundo, pero sabemos que son los partidos así, son más bien cerrados. Nosotros tenemos que por lo menos tratar de cambiar un poco más en la parte ofensiva, de tener un poco más de movilidad, de ser más contundentes a la hora de llegar, pero bueno, para eso se la augura y vamos a ver si por lo menos podemos traer algo bueno el domingo. Bueno, seguramente que sí, va a ser más ofensivo el domingo. Sí, sí, vamos. Y usted es que tiene que buscar más goles, ¿no? Sí, sí, vamos a tratar de... el equipo lo ha modificado mucho, cambiar algunas cositas, una o dos marcas para que ellos no nos convierten. Vamos a ver si podemos hacer unas marcas personales. Y bueno, y nosotros tratar de proponer los 90 minutos, que yo creo que tampoco es imposible, ¿no? El crédito está abierto, hay que ver que se puede dar vuelta este resultado. Sí, nosotros sabíamos que esta llave por ahí, en sentido de juego, va a estar abierta y va a estar abierta en cualquiera de los dos partidos, que no nos tenemos que desesperar, que estábamos a un gol nomás. Entonces sabemos que nosotros nos quedan 90 minutos para hacer un gol y poder lograr lo que todos queremos, que es llegar a la semis. Suerte, Miguel, para vos, para los dirigidos y bueno, el domingo también estaremos acompañándote en esta patriada, ¿no? Dale, muchísimas gracias y saludos a todos.